Hola, soy Carlos Yagüe, Senior Software Architect en Sopra Xteria, y voy a contarles cómo utilizar Apache Maven como una herramienta colaborativa. Puede parecer que esto es una cosa un poco habitual, o que sea un poco documentada en la documentación relativa a Apache Maven, pero sin lugar a dudas es una característica bastante notable de Apache Maven, que no siempre se utiliza debidamente, ya que generalmente utilizamos Maven como una herramienta de construcción de aplicaciones, como una herramienta para el testeo, etcétera, pero tiene unas capacidades innatas muy útiles para a la hora de ser usada por distintos equipos de desarrollo y poder establecer bajo líneas de desarrollo de componentes o librerías comunes, poder utilizarlo de forma automática por el resto de proyectos y el resto de desarrolladores, ya sea a nivel de corporación o a nivel de software libre, de la comunidad de software libre. Un claro ejemplo es las librerías de Apache Commons, como están disponibles en los repositorios oficiales de Apache Maven, como es el repositorio central o determinados repositorios de software libre que están publicados en internet, como toda la comunidad de desarrolladores nos beneficiamos de estas librerías, gracias al mecanismo de actualización de librerías que tiene Maven. Cuando Maven compila un proyecto, inicialmente verifica si tiene que actualizar la librería o no, a través de unos metadatos que registran su repositorio local. En el caso de que la librería no estuviera lo suficientemente actualizada en base a la política de actualización del repositorio, a la update policy, se iría a Apache Maven y solicitaría a los repositorios que tienen en su proyecto que le descargará la versión más reciente de la librería, atendiendo a criterios de si la librería es de tipo release o de tipo snapshot. Recordemos que las librerías de tipo release son aquellas liberadas que tienen un versionado que es simple, es decir, puede ser 1.0 o 1.1, pero no lleva detrás el sufijo guión snapshot. En cambio, las librerías snapshot lo que ofrecen es un mecanismo de actualización más rápido a los desarrolladores, ya que en función de su política de actualización, que puede ser más agresiva, podríamos tener gente trabajando con un proyecto que marcara que quiere tener la actualización de la librería de forma diaria, o incluso de forma por minutos, de manera que lo habitual es de forma diaria, es el update policy por defecto, tanto para repositorios de releases como de snapshot, de manera que muchos usuarios ahora han comprobado cuando trabajan con Maven, a primera hora de la mañana cuando están arrancando, empiezan a descargar las librerías, las actualizaciones, ¿vale? Quiere esto decir que si lo trasladamos del enfoque del mundo de comunidad de software libre a tu corporación, puedes tener en tu empresa equipos de desarrollo de librerías horizontales que pueden estar desarrollando y empujando el desarrollo de estas librerías y actualizaciones. Puede incluso que exista un sistema de integración continua, que cuando detecta que hay una subida de código a cierta rama, por ejemplo, la rama de velo o la rama trunk de un repositorio de código, continuamente esté haciendo deploy en el repositorio corporativo, de manera que todos los desarrolladores que tienen marcada como uso la versión, por ejemplo, 1.0 snapshot de cierto componente, pues todos los días, por defecto, en función de lo que decidan, todos los días tendrán actualizada la librería, de forma que están, el desarrollador en su código, al definir una dependencia como snapshot, lo que está es indicando que quiere tenerla actualizada constantemente, en función del update policy que haya marcado. Entonces, básicamente el comportamiento que estamos viendo es Eclipse, que es quizás el compilador más habitual, aunque puede ser otro, como puede ser IntelliJ, NetBeans, etcétera. Tiene como base Apache Maven y Apache Maven se encarga de orquestar la descarga de librerías de repositorios distribuidos, ya sean de tu corporación o sean de la comunidad de software libre. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un repositorio, que en este caso es un repositorio de un JFROS Artifactory, ¿vale? Es una URL ficticia, evidentemente no existe, y lo que estamos indicando en esta declaración de repositorio es que tenemos activadas tanto las releases como las snapshots de dicho repositorio, y estamos indicando que no queremos actualizar las releases nunca, y que en cambio las snapshots las queremos actualizadas cada día, ¿vale? Entonces, tengamos presente esas diferencias entre repositorios de tipo release, versiones liberadas, que son testeadas, que son publicadas en un repositorio para que cualquiera utilice con total tranquilidad, porque por lo menos sabes que ha sido testeadas suficientemente, y en cambio las versiones snapshot son versiones que el propio desarrollador está asumiendo que pueden estar menos probadas, que están en un constante cambio, y que pueden fallar. Podrían fallar porque no han sido testeadas de la misma manera. Bueno, pues hasta aquí todo lo relativo a esta funcionalidad de herramientas corporativas de Apache Maven. Si quieres tener más información y ampliar un poco más todo esto, puedes pulsar en este enlace. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!